Vamos a mostrar a los machitos de la luz del mundo ¿Sí? A los caballeros De la luz del mundo que siguen el ejemplo De Nason Joaquín Ya vimos cómo se comportan los apuntes Pero acá tengo unas imágenes Danavish Push que ha aparecido En múltiples oportunidades En los videos en vivo junto con Kazuki ¿Lo ven? Sí, sí, lo están viendo En múltiples oportunidades Danavish Push ha aparecido Creo que Dani Mora también Así se hace llamar Bueno, ellos son miembros de la luz del mundo Defensores de Nason Joaquín Han aparecido en múltiples oportunidades Y acá en relación Una interacción que hacen con Ada Ada es una muchacha Ex luz del mundo Mira lo que dice Danavish Push Perdón al público desde ya Si escuchan frases o palabras Horribles, dice acá Danavish Push, estamos hablando de un hombre de 45 años Aproximadamente Dice, anda enojada la mustia Beckett Bueno, acá se refiere a Virginia Lo debes conocer a este personaje Dice, no le hace De todos modos Haga o no haga sus corajes Debido a su periodo Hoy la vamos a exponer ¿Qué clase de hombres es esto? ¿Qué clase de cultura? Enseña la luz del mundo Por favor Vamos a darle la palabra a Rebeca A ver qué opina Así, sin palabras Porque no puedo creer que En pleno 2021 Existan personas Con esa mentalidad En serio Han escuchado el TikTok Que dice Vamos, vamos a ponernos los taparrabos Y pintamos las paredes Tal cual Tal cual en casa Con ese tipo de personas Que No, si Si te metieras más A Twitter Vieras más cosas Que Saliste de De unos testículos Y que si estuvieras en mi casa Estuvieras haciendo Los quehaceres del hogar O sea Yo entiendo Que en luz del mundo Limitan a eso A las mujeres Pero Qué feo Que ellos lo tengan Tan grabado En su cabecita Que lo pueden decir Públicamente Sin tener Que mediar Su boca Y sus palabras Para ellos Y todo lo hacen Para defender A la apóstol del señor Acá Gerardo Ortiz Dice Así son estas mujeres Dice Intento mal hecho De feministas radicales Reflexiona Rebeca Te escuchamos ¿Tú crees que Ada está diciendo mentiras Que su hermana Está diciendo mentiras Cuando lo único que cuentan Es su experiencia? O sea Nadie Nadie va a venir a opinar Sobre tu experiencia En la luz del mundo Rafael Sobre la experiencia De Falso En la luz Nadie puede venir a Juzgar Porque es lo que Ustedes vivieron No puedes decir Que mienten No puedes decir Que Que buscan Fama O sea ¿Quién quiere tener la fama De haber salido De una secta Y de que les Jugaban Con sus sentimientos? ¿Quién quiere sentirse orgulloso De eso? Wow Claro Claro Exacto Cada uno Con sus propias historias Y encima Nos exponemos A toda esta violencia O sea Es más que obvio Que no es mentira Pasemos al próximo Esto Realmente Esto me parece Vomitivo Me da náuseas Y pensar Que este es el principal Defensor Del apóstol Pedrasta Gerardo Ortiz Escuchen Le dice a Ada No A Virginia Beckett Que está presente Feminista Malhecha No sabe ¿Cómo? Mira Espera Vamos a hacer un alto aquí Lo más importante Ahora que vamos a tocar este tema Por respeto a las involucradas Es que hay un hermoso podcast Que se llama Salí de una secta Que sus hosts Sus hostes son Loami Salazar Y Ada Camarena Que son las dos Otras niñas que Mis niñas preciosas Que comparten todo mi viaje En Twitter Con las que yo interactúo Normalmente son Amores de personas Yo de verdad Siento mucho afecto Por ellas Y han hecho Muchas Están ahora Decidías hablar De su experiencia Están en YouTube Y por favor Vayan Y A ver sus videos Porque ellas Nacieron y crecieron En la luz del mundo Y tienen mucho Que contarnos Sobre su experiencia Y además han hecho Muy buena investigación Así que Y son estas dos personas Las que Son las víctimas Aquí de estos Mensajes De mucho amor cristiano De Gerardo Ortiz Y Y el hermano Banadis Así que Muy bien Así que adelante Me comprometo A poner debajo De este video Ese link De YouTube Del canal de YouTube Y los podcast De las muchachas ¿Sí? Conozco el nombre De una de ellas Ada No sé qué Cómo se llama Su hermana No recuerdo El nombre Bueno A ver Dice acá Gerardo Ortiz ¿Me escuchan? Sí Bien Dice Gerardo Ortiz Es el defensor Dice Acto siguiente Te va a ofender Que te invita Al gimnasio ¿Qué clase De caballero Es esto? Estimado profe Te doy la plaza Un patán Un patán Un patán Bueno Mejor que no quisiera Estar Estar en el lugar De sus esposas Yo Escuchame Esto De decirle Gordita A ver Es algo muy sensible En todos Es sensible Pero Las muchachas Con ese bombardeo Un ministro Que está allá arriba En el púlpito De un ministro De la luz del mundo Diciéndole En plena dominical A hermanas Que va Haciendo referencia A que van Quizás Entallarse En su vestimenta Llamándoles Tamales Mal amarrados Entonces Si viene Si viene De un ministro Que en el púlpito En una dominical Donde están Reunidos Casi todos Diciéndole A las hermanas Que parecen Tamales Mal amarrados Que te puedes Esperar ¿En serio? Si Así Yo lo he escuchado Yo lo he escuchado Entonces No me sorprende En lo más mínimo La verdad Entonces Pero si Es denigrante La forma En que En que se expresa Y muestra Un poco Un poco Su nivel De cultura Su nivel De inteligencia Su nivel De madurez Pero Yo pienso Que también Es un acto De desesperación Al ver Que Este Salen Tantas Y tantas Evidencias Y cada vez Más personas Abriendo canales En redes sociales Exponiendo La podredumbre Que hay dentro De la luz Del mundo Entonces Ese es un acto De desesperación Para mí Pero pues Qué mal Que se dirige Así A una mujer Que quizás Él tenga hermanas Tenga esposa O tenga su madre No lo sé Pero expresarse Así de una mujer Da mucho De que hablar De la persona Y más Cuando es un hombre O se dice Ser un hombre ¿Verdad? Bárbaro Bueno Este próximo Se lo vamos a dejar A Virginia Beckett ¿Les parece? Virginia Escucha esto Danavis Push Dice Abundan las mujeres Suelas Que vagan Por Twitter Pobre de sus hijos Y ojalá No tengan Así no se multiplican Esta plaga Peor que la ébola Obviamente Esto en el contexto De las mujeres Que son La voz contestataria Como es el caso De Virginia A ella se refiere Danavis Push Que te lo dejamos A ti Virginia Ese tweet Es para otra niña Que es También ex miembro De la luz del mundo Que también está activa En Twitter En los temas De la luz del mundo Que Bueno Yo no sé No sé cómo es el nombre De ella Pero su handle Se pone I am Otaru Que es una niña Es súper inteligente Yo la aprecio mucho También Y estas son Muchachas Ella Loami Ada Son niñas Que sí están Que sí están Más ligadas Al feminismo Que me parece Una reacción Bastante Una consecuencia Natural De haber nacido Y crecido La luz del mundo Que es una ideología Con la que yo no Yo personalmente No me identifico Porque soy de otro Contexto cultural Pero O sea El nivel de agresión De esta gente O sea Ahí estamos viendo Además Cómo esta gente Repite lo que escuchan En los púlpitos Porque fue Gilberto García Granados El que comparó A los apóstatas Con el virus del ébola Entonces El hecho de que Estas personas No tengan La altura Para poder Atacar el argumento Y tengan que Rebajarse Hacer este tipo De comentarios Que no aportan Absolutamente A nada La discusión Que no Acercan posturas Que no En el fondo No se puede sacar Nada El único propósito Ahí es la agresión Pero bueno Da cuenta De la calidad De personas Que son ellos Muy claro Muy bien Vamos al próximo Y a este Se lo dejamos A Rebeca Dice Wolf Lobo solitario Dice Somos luz Dice acá Bueno Este es otro Apologista De la luz del mundo Enseguida vamos a ver La foto De este señor De este caballero Y acá Y acá Se refiere A Lo Amy Que es La hermana De Ada ¿No? Virginia Sí Efectivamente Bien Lo Dice Lo Amy Rain Rain Y Tabita Dice Son unas perritas Que solo ladran Saben Viejas Asquerosas Que solo la palabra Violación Tienen en el hocico Hasta sueñan Que las violencian A ellas Ja 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 Ganas tienen Uy Que asco Esto es Queridos amigos La luz del mundo Esto es Lo que inyecta La cúspide De la luz del mundo En la mente De estas personas Que salen a defender La elección De esta manera Para con las mujeres Y Rebeca Tu opinión Ay En serio Me dio mucha náusea Solamente Leerlo Porque Es bien sencillo Estas personas Dicen No estar programadas Pero ellos solitos Evidencian Que si están programados Neurolingüísticamente Ya que todos Te dicen Exactamente Las mismas palabras Todos O sea No me vengas a decir Que no están programados Cuando Todos los No sé si les dan Como un tutorial Para hacer luz Del mundo De insultos Porque todos Exactamente Los mismos Ni siquiera Pueden tener Ideas originales Y propias Además que Yo estoy segura Que debe haber Muchísimas más Víctimas Que no han denunciado Justo por este tipo De mensajes ¿Sabes? Por ese tipo De mensajes Donde las Revictimizan Por ese tipo De mensajes Donde saben Que no se les va a creer Y que no nada más No se les va a creer Sino que se les va a juzgar Señalar Perseguir Se les va a burlar Se les va a exhibir Ya suficiente tuvieron Con lo que les sucedió Muchos hasta ahorita Se están dando cuenta Con todo esto Que está sucediendo Te puedo asegurar Que muchas personas Están diciendo Caramba Creo que A mí me pasó eso Pero me habían dicho Que era La voluntad Del siervo de Dios Y no Mi cerebro No había captado Que yo también Fui abusada Y hablando De que el abuso No solamente es sexual Es abuso En todos los ámbitos De su vida Y me da mucha tristeza Que Un hombre Se exprese así Y que como lo vuelvo Y repito No tenga La decencia De morderse la lengua Y no escribirlo Porque Créeme Te metes Con el mundo feminista Agárrate Porque El feminismo Se va a ir Con todo Contra ti Y que bueno Que lo hacen público Porque En donde esto Caiga en manos De un grupo feminista Que los ayuda A defenderte Les tengo noticias Muy bien Excelente reflexión Excelente reflexión Bien Le vamos a dar La bienvenida a Jack Para que nos ayude A reflexionar Jack es psicólogo Sí Este A ver Jack Me puedes Escuchar A ver Se está conectando Jack Estamos analizando Jack Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Muy bien Muy bien Bueno Ya estamos en la etapa final Del programa de hoy De la emisión de hoy Y estamos analizando aquí Los comentarios En las redes sociales Por parte de los miembros De la luz del mundo Y la forma en que tratan A las mujeres Que tienen una opinión Distinta Respecto de ellos Del accionar De Nason Joaquín ¿Sí? Bien Acá dice El lobo solitario Dice Bueno Acá en inglés Dice Somos luz Él es luz Sí Él es de la luz del mundo Ya vamos a ver la foto Fíjate El mensaje Que le deja A las muchachas Que dejan una opinión Sobre Nason Joaquín En relación a los crímenes Que cometió Dice Se nota que eres Una tremenda mundana Ya me imagino En qué desenfreno Haz de andar en el mundo Con solo ver tu cara Se nota que eres de la calle Qué lástima Dice Qué pasar Dice Ladren perritas asquerosas Estamos hablando De hombres de 40 años Aproximadamente Jack Antes de que vinieras Se burlaron Del periodo De las muchachas Las trataron De prostitutas Prácticamente Esta es la manera En que defienden la elección ¿Qué opinión Nos puedes dar Respecto a esto? Pues en primer lugar Creo que podría iniciar Con una frase Esta es una de las máximas De Carl Gustav Jung Él era un psicoanalista En la época De Sigmund Freud Y él decía Que para poder verla Para poder ver Los valores De la persona Tienes que ver A cuál es el dios Que tiene En más alta estima Aquí podemos notar Que el dios Que ellos tienen Es la cúpula De la luz del mundo Y Nason Entonces Si sus valores Empatan O sea Si ellos son capaces De decir esto Que están Que están poniendo En estas asquerosas notas Porque es lo que son En estas asquerosas publicaciones Significa Que Tanto la cúpula Como su líder Son exactamente iguales Entonces Por alguna razón Están ahí Y no en otra secta Que increíble Yo jamás vi Una comunidad Así tan violenta Aquí vamos a ir Con otra Y a esto Si se lo vamos a dejar A Virginia A Virginia A ver Virginia dice Nuevamente Este lobo solitario Ellos que son la luz Dice El lobo solitario Dice Bueno acá Ada Pone la foto Del lobo solitario Dice Tal vez La gorda Lo gorda Tal vez Lo gorda Se te quite Pero lo de feo Ni con Pintura Pobre Nacarandá No sé Qué significa eso Perdón si estoy diciendo Alguna vulgaridad Bueno Lo que pasa es que Hace referencia Que es una persona Aquí en México Tenemos una palabra Que es naco O naca Nada más Que aquí lo puso Lo puso Ajá Que significa Que es una persona Como Con una cultura Un tanto quiche Sí Bueno pero ahí También vuelve a hablar De tratar de gorda Una mujer Tratar de fea O sea Qué es esto Estamos hablando Viendo ahí la foto De un hombre de 40 años Y qué clase de caballeros Forma la luz del mundo En sus filas A mí Se me revuelve el estómago Y vuelvo a decir Esto que veo De estos caballeros De la luz del mundo Yo jamás en mi vida Lo he visto En ninguna comunidad ¿Qué nos puedes decir Virginia Queremos tu opinión De verdad Quieren mi opinión Aguántense Mira voy a decir Lo que tal vez sea Controversial Y lo voy a decir No importa Mira yo Yo personalmente Yo no Yo no No soy muy de esta idea De que por ser mujer Uno merece Tener Sobre un pedestal Y ser intocable Y ser una vaca sagrada Donde nadie te puede decir nada A mí eso A mí eso Las agresiones Este tipo de mensajes A mí de verdad No me mueven Pero en lo más mínimo Pero cuando yo veo Que estas personas Y que en la luz del mundo Tienen este concepto Esta visión Totalmente machista Y no veo ningún macho Y veo a puras señoritas Y no lo digo De una forma despectiva Pero ellos La forma en que se comportan Es que ellos Te tiran la piedra Y esconden la mano Ellos son hipócritas Son mojigatos Si tú les respondes Una agresión Proporcionalmente Se rasgan las vestiduras Y se echan a llorar Y Gerardo Gerardo es muy así Y Gerardo tiene Tiene el descaro De decirle Ay Vilch Y tu victimismo ridículo O sea Mírate en el espejo Gerardo Y es lo mismo Y eso es una cuestión Que a mí personalmente Me estresa mucho De esta gente Porque si ellos quieren Lo mismo Cuando No sé si se acuerdan Ese clip También fue muy famoso De Moisés García Lemus Que le decía Armando Le dijo Ya tú te metiste En esta guerra mediática Ahora pues te aguantas Y anda Anda a tocarle a Moisés Lemus A su apóstol Porque oye Es tan delicado Que no le puedes decir Ni una sola palabra Porque oye Porque no Un hombre maduro Padre de familia Que no puede No puede escuchar Una opinión distinta A la suya Y después Pues en el fondo Que ellos Se sienten Con el derecho También de agredir Y dice Ah pero es que Estamos defendiendo Nuestra fe Y aquí y allá Pero no se aguantan ellos Y ni siquiera Y uno ni siquiera Desciende Tanto al nivel Uno ni siquiera Les responde Tan feo Igual se hacen Igual se hacen Las víctimas Igual se echan A llorar Y eso es una cuestión Que a mí me parece Detestable Porque por último Si se hicieran Cargo de lo que hacen Si ellos dijeran Mira nosotros Nos sentimos justificados De actuar así Porque estamos Defendiendo nuestra fe Yo hasta eso Lo podría respetar Pero ni siquiera Eso son capaces De hacer Así que Lo que les digo Háganse hombre Háganse hombre Los machitos De la luz del mundo Si quieren Si quieren seguir en esto Porque yo no voy a parar Yo no voy a parar Bueno Virginia Virginia Vamos a aprovechar Que estás aquí Sí Jack Sí Dale Dale Jack Eso es todo Virginia Nada más quería decir Una cosa Y tenía que ver Con lo que está diciendo Virginia Y creo que Virginia Va a estar totalmente De acuerdo conmigo Estas personas Viven en el mundo De la fantasía Esquina Con Con la No sé Con la psicosis Porque cualquier cosa Que uno les diga Lo malinterpretan totalmente Quiero poner un ejemplo Rápido Simplemente En las últimas Que tuve Con este Rafa Y el Se corta un poco Ya Dije que Había tenido Encontronazos Con la Secta De los Gnósticos Los Hola Bueno Ahí sales Te escucho Te escucho ¿Me escuchan ahora? Sí 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 Yo había tenido Un encontronazo Con la secta De los De los Gnósticos No sé si lo recuerdan Y cierta Y cierta personita Llamada Kazuki Dijo que Tenía problemas Con los Gnósticos Ahora resulta que Tengo problemas Con Virginia Yo también Lo escuché O sea ¿Cómo voy? Va a ser posible Sí ¿Cómo ¿Cómo vas a confundir Kazuki En los Con los Gnósticos Porque son unos Porque son unos Incultos Miren Y rápidamente Esa clase de personas Sí Esa clase de personas Y además Que te atribuye De repente Declaraciones Que uno no ha hecho Y ataca eso Porque no es capaz De dirigirse Directamente Al argumento Que uno le está Planteando Y eso me parece Muy Es lo mismo En vez de Asumir por último Que una es agnóstica No resulta que es Gnóstico Y que no tiene sentido Y que le hablo De Dios No O sea Ubícate Kazuki Y ya no está Gnóstico Ahorita que Están tocando Ese punto Yo estaba Platicando Con un Un defensor De la elección Y Y vamos a Tocar un punto Que se llamaba Este Lógica Y Y este Defensor de la elección Decía que lógica Era lo mismo Que logística No Quería señalar eso Ay Dios Ay Dios Entonces Dije Bueno Ya sea lo que me tengo Que atener En este En esta plática Que voy a tener Con esta persona Confundir Lógica Con logística Está criminal De verdad No Está canijo Ya El smartphone No solo es para Facebook y YouTube Señores Le los juro Que sirve para Muchas cosas Pero bueno Pues esta gente Mira Esta gente Todo lo que no Está a favor De su secta Lo tienen que Satanizar Por así decirlo También resulta Que la psicología No es ciencia Digo yo sé Que me quejo Mucho de esto Pero si Si me mal viajo Eso la verdad Pero lo que Al punto al que Quería llegar Es este A mí se me hace Muy curioso Cómo tratan De hacer que nos Pelemos entre nosotros Y la verdad No han podido Pero ellos Solitos ¿Por qué? Porque cada uno Está tratando De buscar el spotlight Este Al rato Al rato Kazuki va a tratar De ser el próximo apóstol O sea No me sorprendería La verdad Entonces La verdad No Si yo también Yo creo que va a pasar Entonces Ah Una cosa también Que quería decir Rápida Sobre esta persona Es que Se puede notar La ignorancia De este hombre Debido a que Hay un fenómeno Muy curiosito En el cual Él aprende Una palabra nueva Y la repite Y la repite Y la repite Cada vez que Cada vez que yo veo Un en vivo De este Kazuki Yo siento que estoy viendo Plaza Sésamo ¿Por qué? Porque Se agarra una palabra La palabra Del último en vivo Fue estulto ¿No? Entonces Dura como Una semanita Con esa palabra Sí A mí me dijo Estulto Sí, no Hashtag Todos somos estultos ¿No? Este hombre Podrías hacer un juego Acá de que Cada vez que Que diga Una Una palabra Este Sí, ya saben Ya saben Entonces ¿Por qué sigo? Perdón ¿Qué ibas a decir, Rebeca? ¿Sabes qué? No se han dado cuenta Todos que Kazuki es un tremendo Demagogo de cuatro pesos Porque Te lo juro Que es como Como el típico Compañerito De la universidad Que Que Ah, caía al bordo Porque quería llamar Nada más la atención Así Pero sí Veo Kazuki Y no sé Algo tiene ese Miel Que lo veo Cinco minutos Y me generan Náuseas Tremendas Me generan Molestia O sea No, no Nosotros creo que Todos aquí Como tú dices Nos tratan de hacer Que discutamos Entre nosotros Bien chill Bien curada Todo Y ellos así Como Todos energúmenos Entre ellos Levantando las manos No sé si Kazuki Estaba Su sueño era ser político Porque los movimientos De manos Que hace Son tal cual Carlos Salinas de Gortari Te lo juro Y luego ¿Quién agarró? Es que Luego las O sea Kazuki es Prista Sí o sí No hay opción Porque solo Los pristas De Walsh y Colorado Se expresan así O sea Su sueño acá Yo creo que Desde la prepa Era yo voy a ser Presidente de la sociedad De alumnos Y voy a ser famoso Y soy el que Oh ya aprendí Una palabra nueva La voy a utilizar Y oh Es culco Aunque no encaje Aunque no encaje O sea Kazuki Ya me la sé La tengo que meter Para que crean Que soy culto ¡Woohoo! No sé Es molesto Pero a la vez Es como Como gracioso Es que ese es el punto A mí me da la idea Me da la idea De que este Kazuki se la pasa Toda la noche Viendo palabras En un diccionario A ver Suena como interesante Estulto Estulto Inducto Estulto O sea Por favor No y sabes que Creo que esa palabra La adquirió De Danavis Push Pero él pone Estultez En vez de Estulticia Entonces se las trata De De muy De un vocabulario Muy Muy amplio Pero en realidad Ni siquiera Y eso siempre sucede Sobre todo esto pasa Cuando de repente En la tele Va un periodista Y entrevista a alguien Así como Random en la calle Y es una persona Digamos De escasa escolaridad Y como que trata De usar una palabra Así como que suene Como más Como que se Rebombante Rebombante Claro Es muy bombante Y la usa En un contexto Equivocado Entonces es muy Notoria Esa es la sensación Que da Ay como ¿Cuál es una palabra Que usa Vinci Super mal Que esté En lugar La que más me gustó Fue las pruebas Culpatorias No sé qué serán Pero igual Culpatorias ¿No? Ya me quedé Así como Loaring No A mí también Lo que me da risa Es que Vinci Según A veces Como que también Quiere entrarle A la onda Así culta Pero no puede El pobre Y luego No soy indio No soy indio Y yo No rey O sea No te puedes justificar O sea Yo conozco Personas Que vienen De una Cultura Totalmente indígena Y pueden dominar Cuatro idiomas Con una facilidad Y tienen una cultura Porque yo creo Que en esta época Se es ignorante Por elección Ahorita todos Tenemos el alcance En nuestras manos Cualquier cosa Para revisar Cultivarte Y estudiar Pero Justificarte En que Es que soy indio Y luego Kazuki Pobrecito Porque los hermanos Yo creo que Cuando dicen esa palabra La anotan Para allá también Después Y qué No voy a decir Que parece que La elección Es la raíz De todos los males Perdón Pero Hoy ando desatada Disculpen Para que Quiero Que Aquí hay algo Bien importante Así como Como la palabra Estulto Se va a poner de moda En la hermosa provincia Todas estas cosas Que ponen Que ponen ellos Perdón Sonaba menos gracioso En mi mente Este De todos Estos Estados Que ponen De que Bueno No voy a repetir Las palabras Que usan Este Todos Cortaditos Por la misma tijera Entonces De que hay una programación La hay Hay una programación Por imitación No la pueden negar Hermanos Lucecitos Anoten en su diccionario La palabra Insulto Kazuki Creo que ya te prohibí La palabra Estulto Perdón Vamos a ver Qué nueva palabra Vamos a tener Cada uno de ustedes Van a Cada uno de ustedes Van a escuchar Las reacciones Que va a tener Kazuki En su respectivo canal Le dedicará un programa Cada uno de ustedes Como lo ha hecho conmigo Yo hace mucho En la personal No veo el canal de Kazuki Así que Me estoy enterando Por ustedes Este tipo de accionar De este muchacho Pero bueno amigos Vamos a pasar A esta pantalla Que tenemos aquí Que está viendo Todo el público Bueno Quiero aclarar un punto Primero Antes de esto Quiero pedirle a los que están viendo En vivo O que luego vean el video Que le den like Que es la forma Para que se corra la voz Y este en vivo Que ha tenido Opiniones muy importantes De nuestros amigos Aquí presentes Puede ser escuchada Por muchos Denle like Al video Por otro lado Me están aquí Diciendo en el en vivo De la posibilidad de entrar Tengan en cuenta Por favor O sea No es Una cuestión de programación En cuanto a tiempo Y en cuanto a invitados Y también tengo una limitación En cuanto a las personas Que pueden entrar Al StreamYard Que es gratuito Esta versión Que estoy usando Y es como que no puedo estar Tampoco En el Facebook En el StreamYard En el Whatsapp A la vez Así que mil disculpas Por ahí Si no leo algún mensaje Bien Vamos a pasar ya A esta última pantalla Virginia Porque esto Lo vi yo hoy En tu Twitter Vi esto ¿Sí? Dice Batallón cibernético Esto lo puso Gerardo Ortiz Los exlos del mundo No pueden Dice Nos pueden Violentar Y humillar Y dice Si nos defendemos Lloran Las criminales Vandálicas Chilenas Causaron destrozos En propiedad Privada ¿Hasta cuándo Va a parar La violencia En contra La iglesia A la luz Del mundo? ¿Escucharon amigos Cómo se refiere Gerardo Ortiz A las familias De Chile Sobre todo A las muchachas A las cuales Ellos señalan Como Virginia Ve que dice Las criminales Vandálicas Chilenas ¿Qué opinas De esto Virginia Esto es Indirectamente Un ataque Hacia tu persona Por haber Traducido El expediente Las actuaciones Las motion Quieren seguir Atacándote Y es Día a día Que hace la secta En contra de tu persona ¿Qué opinas De esto? No Que me sorprende Me sorprende Que Gerardo Insista En este tema Bueno No me está Nombrando a mí Directamente Pero está Nombrando a esta familia Todos sabemos Ya el contexto De lo que pasó Pero el hecho De que ni siquiera Sea capaz De por último Dejar de hablar Del tema Porque yo estoy Absolutamente Convencida Que él sabe Más allá De todas dudas Razonables Que esa gente No tiene nada Que ver conmigo Entonces Que lo siga haciendo Y además Que siga Siga difundiendo Esas injurias Y calumnias Contra esas personas A mí me parece Absolutamente inaceptable Y sobre todo El victimismo De Gerardo Como siempre Que es decir Mira Si nosotros Somos víctimas De vandalismo Si somos víctimas De discriminación Si somos víctimas De agresiones Eso nos da el derecho A nosotros De comportarnos igual Y devolverles la mano Y además De devolverle la mano Devolverle la mano A personas Que no tienen nada Que ver Porque ese es El otro punto Y eso es algo Demasiado evidente En esa publicación Y se va a ver Cuando lo siga Eso quería escuchar Porque Ese tipo de reacción Que acabas De describir Es el que le he visto Absolutamente a todos Es como si hubiese Un mandato Desde la cúpula Para que digan eso Es como que están Autorizados A ser violentos Para responder A una supuesta violencia Por parte de nosotros Cuando lo único Que hemos hecho Fue exponer En tu caso Simplemente traducir Simplemente no Es un trabajo Arduo Que lleva tiempo De exponerlo Exponerte Dar tu voz Pero o sea No es que Has levantado Difamaciones En contra del Siervo del Señor No Has mostrado Los hechos Y ellos Eso lo ven Como ataque El hecho De que tú Hayas traducido Los textos Oficiales Que están En inglés Del caso Judicial De Nason Joaquín Entonces Es como que Ellos se sienten Habilitados A ejercer Violencia ¿Qué clase De cristianismo Es este Virginia También acá En la pantalla He puesto Como un Un resumen Que hiciste De determinados Puntos En la oportunidad Si lo quieres Aquí exponer En el canal ¿Lo puedes leer? Mira Lo que sucedió Tienes algunas Preguntas Para ti Sí El batallón Cibernético Básicamente Hizo esta Publicación Y ahí Yo le dije Yo le dije Unas preguntas A propósito A Gerardo Y la consecuencia De mis preguntas Fue que Ahora te voy a bloquear Porque no soy capaz De contestarte Así que veamos Veamos lo que yo Lo que yo puse Y lo que me contestó Gerardo Antes de bloquearme Lo que yo le puse Fue ¿Existen denuncias Ante la autoría Competente Contra estas personas A quienes te refieres Como entre comillas Criminales Vandálicas Chilenas? Número dos ¿Existe evidencia Que da cuenta De su participación En estos hechos? Número tres ¿Existe una sentencia Judicial Que acredite Su responsabilidad En actos Constitutivos De delitos Contra la propiedad De la luz Del mundo? Cuatro ¿Crees en el principio De la presunción De inocencia O solamente Cuando benefician A su joaquín? Cinco Las denuncias Equivalen A hechos comprobados Y eso en referencia A estas supuestas denuncias Por discriminación Que han puesto En la CONAPRED En México Y número seis Si alguien discrimina Agrede amenaza O pone en riesgo La integridad física De los miembros De la luz del mundo Eso les da derecho A ustedes Hacerle lo mismo A sus detractores Y luego viene Y luego viene Esta brillante contestación De Gerardo Que me dejó callada No sé si la tengo Yo no la tengo Si la tienes ahí En la captura Dice Batallón cibernético Para los Ex LLDM Para lo que los Ex LLDM Dicen y vociferan No te pones Tan exquisita Todo lo que emana De la boca de ellos Ni siquiera llegas A cuestionarlos Tanto aún cuando Representen riesgo Y peligro Si un miembro De la iglesia Por otra parte Tuvieron la oportunidad De replicar en vivo Y no aceptaron Por órdenes tuyas Y de colque Ahora resulta Que tú y yo Tengo órdenes A estas personas Y no las conozco De hecho Creo que Rafa Los conoce Mejor que yo O sea Yo no hay que ver aquí Y me pone No obstante Yo quise ingresar En dos ocasiones Al en vivo de colque Para aclarar Muchas cosas Se me coartó Mi libertad De expresión Y despotrucharon Sin oportunidad De defendernos Y me dice Ahora quieres respuesta Ahora quieres respuesta Estás en tus últimos minutos Te vas bloqueada Gracias a los ataques Cobardes de colque Nosotros sí Les tenemos que ingresar En nuestros envidios Para repetir Lo que tengo que ver Por favor Por por baby Bueno Muy bien Vamos a Vamos a la ronda De cierre Sí Vamos a la ronda De cierre De este programa Bueno Esta última parte Del programa La hemos hecho Viendo Exponiendo La conducta De los machitos De Nason Joaquín Sí Los machitos Me refiero Me refiero a estos Caballeros Que se expresan Con un nivel De vulgaridad Que jamás Nunca había En ninguna comunidad Del mundo Sin embargo La luz del mundo Lo tiene muy marcado Y replican Sí Con más violencia Lo que se predica En sus templos Con todo el dolor De corazón Para aquellos hermanos Dentro de la luz del mundo Porque hay un sector De hermanos Que sí es muy respetuoso Y que están cautivos Allí adentro Bien Última reflexión Rebeca Así nos vamos despidiendo Y un saludo también Al público Te escucho Creo que Rebeca Se nos fue Sí Este Bueno Jack Te escuchamos Mientras A ver Si vuelve Rebeca O Jack Si me escucha Hola, hola Hola ¿Me escuchan? Está presente Dante Sí, sí Jack Un último saludo Al público Y una reflexión Sobre el machismo En la luz del mundo Te escuchamos Bueno Antes que nada Una disculpa Por no poder estar En los comentarios Porque Tengo un poquito De problemas Con el internet Pero Les mando un saludo A todos Saben que Pueden contar conmigo Cuando quieran Y pues Como reflexión Podría decirles Que El camino Que van a tener Las chicas Que demandaron A A Nason Las Las Yendos Pues Va a ser un camino Muy complicado Van a necesitar Muchísima ayuda Muchísima Porque lo que les hicieron Fue Es algo monstruoso Entonces Incluso Con la ayuda Que van a recibir Tal vez No se van a recuperar Al cien por ciento Jamás Aquí lo más Importante Que hay que Que hay que Reconocer Pues es la valentía Y el valor Que tienen Estas chicas Y pues Tratar de apoyarlos En lo más Que se pueda ¿Por qué? Porque ya vimos Estos Hombres Si es que así Se les pueden llamar Porque no O sea No se comportan Como uno Van a tratar De subajar Lo más que puedan Cuando Seamos bien Sinceros Si su apóstol Fuera inocente Y fuera santo Y fuera Todo lo que ellos dicen Creo que no sería Necesario Que lo defendieran Tanto O sea Se notaría En su actuar Y sabemos Que él no es Una blanca palomita Como lo Como tampoco Lo fue su padre Como tampoco Lo fue su abuelo Entonces pues Nada más Les dejo esto Como reflexión Cuando Nason Por fin Entra a juicio Y lo encuentra Inculpable ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Se van a arrepentir De lo que dijeron Y de lo que hicieron? ¿O van a seguir En su En su fantasía De que él De que él es un apóstol? Es lo que Les dejo Para ellos Bueno Muy bien Jack Bueno Un saludo al público Y bueno Vamos ya Cerrando ¿Sí? Jack Bueno pues De nueva cuenta Pues gracias a todos Por habernos escuchado Y este Y pues Aquí vamos a seguir Andando en los En los Envivos de Colque Aunque pues ya Pase lo que pase Aquí seguimos pues Muchas gracias Amigo Ah y otra cosa Gracias por el libro Virginia Gracias Me alegro mucho De que te guste Bueno Vamos a pasar a Rebeca Rebeca Una última reflexión Sobre el machismo En la luz del mundo Solamente Antes Te daré una última reflexión Que quede claro Aquí en el video No se insultó No se lastimó Ninguna Persona No utilizamos Pieles de animales A nadie se ofendió Para que quede claro En todos los ámbitos De que ni Ni siquiera Un pajarito Fue agredido En este video Entonces Pues pasando a eso Rafa Es que son bien sensibles Perdón Pasando a la Parte final Pues sí Es lamentable Ver como No pueden limitarse A dar un comentario Que en estos tiempos Ya no está bien visto Y que parece Que todavía Se vive En las épocas De las cavernas Así es Coincido Gracias Rebeca Por venir Muchas gracias Por estar Y por bueno El aporte Que haces Ya sea A través De los en vivo Y bueno Y por el material También Muchas gracias Rebeca Un gran saludo Gracias a ustedes Que pasen muy buenas noches A todos Buenas noches Bueno Virginia Te escuchamos Sí Solamente reiterar Mi Reiterar Mi llamado A los Machitos De la luz del mundo Que se hagan hombres ¿Sí? Y que Que aprendan En el fondo Que aprendan A hacer frente A las agresiones Que ellos mismos Están O sea Que Que se acostumbren En el fondo A que Nosotras No nos vamos a quedar Calladas Ante sus agresiones Nosotras No No somos De la misma No somos Como las Las hermanas De la luz del mundo Que siguen ahí Oprimidas Por Por esta Por toda esta Doctrina demoníaca Que tienen En esa iglesia O sea Y que se acostumbren Porque No nos vamos A callar Y yo Sin haber sido Parte de la luz Del mundo Estoy Estoy del lado De todas las muchachas Que Han salido De la luz Del mundo Y Que siempre voy a estar Ahí para ellas Y Y Y Y Y acompañándolas En esta lucha Así que Solamente eso Muchas gracias Gracias a ti Rafa Por este espacio Y Y falso profeta Otra vez Un placer estar aquí Con ustedes Buenas noches Que pases buenas noches Muy buenas noches Vamos a A ver acá Vamos a invitar Si puede ser Dante Mandela Me gustaría Aunque sea Dos Tres minutos Una última reflexión Dante Mandela Ahí dejé El link Estamos cerrando La emisión De hoy en día Nos encantaría Escucharte Bueno En el caso Que sea posible Si no No hay problema Será en otra oportunidad Mientras tanto Entonces amigo Profe Te escuchamos ¿Qué te parece Toda esta exposición De los machitos De la luz del mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Con estos caballeros Bueno Más que nada Yo Me pongo a pensar mucho En las personas Este Que fueron dañadas Por Nazón Aunque uno no pasó Por esas situaciones Pero El sentimiento Va más allá Y uno Reflexiona En muchas situaciones Muchas cosas que Que quizás Ellas pasaron Entonces Como que Te llega a ti El sentimiento Del dolor Ajeno Entonces No sé Si ellas tengan acceso A los programas Que nosotros Hacemos así Pero si Los llegasen a escuchar Este De nuestra parte Quiero que ellas sepan Que Siempre estaremos Para con ellas Estaremos siempre Empujando Para que Se haga justicia Y se llegue A la verdad Yo también Me pongo a pensar Mucho en este caso De Alondra Ocampo No quiero Justificar Sus acciones Tampoco La quiero culpar No Ella solamente Sabe Lo que Su moral Carga Pero Qué bueno Que ha tomado Una decisión Y es Dejar un poco La carga emocional Que Traía ella Consigo Y Tratar de Ayudar A que se haga Justicia Y llegara Y se haga Se llegue a la verdad Y de igual manera Ignoro si ella Tenga acceso a esto Pero de alguna manera Yo sí la quiero Felicitar No por sus acciones Sino por El valor que ella Ha tenido De salir hacia adelante Y Y que Exponer la verdad El día de ahí Yo escuchaba A una persona De los defensores De la elección Y que Yo en mi En mi propia Opinión Lo noté así Como que Ya Preparaba El camino Para una posible Sentencia Yo 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 lo tomé así Él decía A mí no me preocupan Las Los que están culpando Dice A mí no me preocupan Este El juez No me preocupa A mí La fiscalía No me preocupa Nada Ninguno de ellos Él decía Lo que me preocupa A mí Es la voluntad De Dios Como haciendo Referencia Que si la voluntad De Dios Es condenarlo Y dejarlo ahí En la cárcel Eso era lo que Le preocupaba A él Pero ¿Me permitís? ¿Me permitís un segundo? Porque Yo también lo escuché Fue Moisés García Lemus Lo digo yo Lo escuché Me quedé Helado La sangre Se me quedó Helada Porque no estamos Hablando acá De una persona De 85 años En su vejez Quizás más vulnerable Psicológicamente Estamos hablando De un hombre En su plenitud De intelectualidad A los 50 años de edad Que debe tener Moisés O entre 45 y 50 Debe tener Moisés García Lemus No fui yo El único Que lo interpretó Así Tú también lo interpretas Entonces Claro Porque no importa El juicio No importa Que hay un jurado Enorme Viendo las evidencias Directas A no le importa nada Ya está Lo único Que le preocupa Es que Dios decida Que Nason Sea un próximo mártir Me quedé Helado Se me puso Toda la sangre Fría Al escuchar A Moisés García Lemus Porque Un gran porcentaje De la luz del mundo También piensa así Sí Así es Entonces yo lo escuché Y entonces Lo que yo pensé En mi propia opinión Pensé Dije Ok De alguna manera Él ya se está Como quien dice Resignando Que si la voluntad De Dios O sea No el juicio Ni sus acciones Sino Culpando a Dios Si Dios quiere Lo va a condenar Que en mi Que en mi propia opinión Aquí nada Tiene que ver Dios Porque Dios No lo metió En esos problemas Él se metió En esos problemas Y él tomó Esas decisiones Entonces aquí Dios nada Tiene que ver Para nada Y quiso justificar Este Su forma de pensar Diciendo A otro De los panelistas Que estaba allí Diciendo Que hay una serie No recuerdo Si en Netflix O en el cine No sé Pero Y dio el nombre De esa película O esa serie Dando a entender Que en el sistema Sistema judicial De los Estados Unidos Hay muchísimas personas Inocentes Y que Por corrupción O por falsas pruebas Pero que están Encarcelados En las cárceles De Estados Unidos Y puede que él Tenga mucha razón En ese aspecto Así es Como que él da Por hecho Es como que da Un jurado corrupto Y ni siquiera Ni siquiera Está elegido El jurado Así es Entonces Él decía Que le preocupaba La voluntad De Dios Y otra vez Vuelvo Quiero recargar Aquí Dios Aquí nada Tiene que ver Nada Tiene que ver Aquí es Las decisiones Que él tomó Y los delitos Que se le están Se le están Achacando A él Que él Tiene que probar De alguna manera Que no los cometió Y si lo encuentran Culpable Aquí nada Absolutamente Nada Tiene que ver Dios Son decisiones De él Y gracias Por la oportunidad Que me da No te vayas todavía Profe No te vayas No te vayas Un momentito Vamos a darle La palabra A Dante Mandela Muy buenas noches Gracias amigo Por aceptar Y por estar presente Queremos tu opinión Tu reflexión Sobre el machismo En la luz del mundo Y estos mensajes Que vimos De distintos Defensores De la elección El nivel de vulgaridad Hacia la mujer ¿Qué reflexión Puedes hacer Respecto a esto? Hola Rafa Buenas noches Buenas noches Al profeta Y a tus invitados Que estuvieron Y a toda tu audiencia Muy buenas noches Y gracias por Darme la palabra Una vez más Aquí en tu En tu espacio Si estuve escuchando El en vivo Por momentos Porque estuve En algunas otras cosas Pero si alcancé A ver esta parte Donde expusieron Estos mensajes Que la verdad No sé si debemos reírnos O debemos No sé No sé cómo reaccionar Ante este nivel Nivel de Sí, de machismo Como lo estás diciendo Recuerda O recuerden Lo puse ahorita En un comentario Hace un momento Creo que tú lo pusiste Aquí también Que el anterior Excelentísimo apóstol El padre de Nazón Es decir Samuel Joaquín Él admiraba La cultura De la religión Del Islam Los musulmanes Por cómo Se manejaban O cómo trataban A las mujeres Él decía Que incluso Que con Esta vestimenta Pues más Digamos Más No sé cómo llamarlo Honestas En la que se cubrían Más las mujeres Y más honestas Por así decir Y él en algún momento Incluso por ahí Está una carta apostólica La verdad que no la tengo Ahorita a la mano Pero él Mencionaba eso Sobre las mujeres Que él admiraba mucho A la cultura del Islam Entonces Podríamos decir Que esto viene Desde enseñanza Desde enseñanza apostólica Pero sí En verdad resulta Resulta No sé cómo decirlo Estos defensores Gerardo Ortiz Nardo Y una gran mayoría De adeptos De la luz del mundo O como decía El profeta Que incluso un pastor Cómo se refirió A las mujeres Como tamales mal amarrados O sea Entonces No sé No sé Rafa En serio Me es difícil Decirlo Sin poder reírme Pero sí De que Se trata así A la mujer Volvemos a decir Y como ya lo he dicho Muchas veces No Porque hay adeptos Muy respetuosos Muy honestos Pero sí En una gran mayoría Otro claro ejemplo Es el apologista Asiático Kazuki Que creo que yo Alguna vez te compartí Algunas capturas De cómo él se expresaba Él hablando con una mujer Y de qué maneras Tan Que creo que yo ahorita mismo Ni siquiera las pudiera repetir Aquí en el aire Que por cierto Haré otro video Y mencionaré Esas capturas Que seguramente No lo diré en palabras Pero solamente Pondré las capturas Para que vean La manera En que En que En que defienden Por cierto Ahorita recuerdo Alguna vez yo mostré Estas maneras Sí, sí, me acuerdo En que A Tietko Kazuki Se las mostré A una persona A una mujer Precisamente Le mostré A alguien Y dije Oye, mira ¿Tú crees que esto Es algo Correcto En que este apologista De tu religión De la luz del mundo Se esté expresando De otra mujer Y lo peor de todo Y lo que a mí Me sorprendió Es que esta mujer Adepta de la luz del mundo Defendió a Kazuki Ah, pues Pues si Se expresó No, no, no Fue porque Seguramente Lo atacaron A él primero Por eso Reaccionó así Y yo le dije Oye Yo le dije Yo no sé si lo atacaron Que no creo Le dije Pero suponiendo Que lo atacaron Vamos a suponer Que sí En verdad Atacaron a Kazuki Le decía Esa es la manera De un cristiano De ustedes Que son la verdadera Y única iglesia De su Esa es la manera Correcta de responder Yo le dije Yo no creo Y también tomando en cuenta Que creo que ya lo mencioné En algún video Este apologista Asiático Kazuki Él tenía No sé si todavía tiene O tenía Tenía a su cargo El dar clases De idiomas En la provincia Y la mayoría De jóvenes Y muchachas Entonces Incluso yo le decía A esta persona A esta mujer Adepta del mundo Yo le decía Yo no A esta hija Con un tipo Con un tipo Que se expresa Así de las mujeres Yo no lo aceptaría Entonces Sí Rafa Mi profeta Sí Es una manera Muy Muy vergonzosa En la que se expresan Muchos Muchos adeptos Y también A veces Ya lo has visto tú Hablando mucho De lo sexual Que si eres homosexual Que si no eres homosexual Como que tienen algo Algo muy 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 Yo no sé Bueno De hecho acabo de hacer Una publicación En mi comunidad Por si quieren irlo a ver Y ahí puse Un poco de información Psicológica Sobre Sobre este tipo De personas homofóbicas Que Que tanto se expresan Que eres homosexual Y que eres esto O sea Tiene una fecha Con el sexo Nadie A quien le interesa Si tienen una Exacto Tienen una fijación Muy 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 extrema Con Con quien Que si eres O no eres Pues Pues a mí no me importa Por un suponer Un suponer Si Kazuki Si Gerardo Ortiz Si ellos son O no son A mí en verdad No me importa Yo lo que estoy Y lo que nosotros Estamos atacando Y argumentando Son Ahora si quedamos Argumentos Información No No nos metemos Con los gustos Personales De cada persona Pero Pero vemos Y ustedes han visto Y creo que todo el público Todo el público Público en general Perdón Se ha dado cuenta Que estos defensores Yo siempre digo Defensores entre comillas Porque de defensores No tienen nada Esos defensores Lo único que hacen Es atacar a la persona Viendo sus No sé Sus debilidades Sus defectos Muchas veces Incluso con calumnias Y mentiras Pero es lo único Que pueden hacer Y como ya bien lo dijo Esta Virginia Que le quedó a Gerardo Ortiz Ante Ante las preguntas De Virginia Muy buenas preguntas Que les quedó Pues el bloqueo No pueden hacer más Que bloquear O atacar a la persona Así es Es lo único que pueden hacer Rafa Te pido Dante Te pido Una última reflexión ¿Qué le dirías A los hermanitos De la luz del mundo Ese sector Que es de buen corazón Que desean ser buenos cristianos ¿Qué les dirías tú Considerando lo que hemos expuesto hoy? Sí Bueno Ese sector Que como ya hemos dicho muchas veces Hay un sector Que sí son Verdaderamente personas Buenas Honestas Respetuosas Sinceras Que ellos piensan Y creen Y en verdad Creen que ellos Dentro de la luz del mundo Están sirviendo a Dios Ellos en verdad Creen eso Y por eso Pues hacen Lo que hacen Desde ofrendar Desde ir a la oración Desde Incluso defender a estos Defensores Pero yo les diría Vean Vean realmente Vean cómo estos defensores Están haciendo Y Hagan un juicio Un juicio Ustedes mismos Y vean si es correcto O no es correcto Estas maneras En que estos Defensores Están Haciendo Estas cosas Y no solo Vamos a estos Defensores Youtubers Que yo sé Que muchos dirían Ah pero es que No esos son Simples youtubers Ah esos son Simples hermanos De bancas O incluso No esos ni siquiera Son hermanos Yo sé que Muchos Van a agarrarse Y los van a desconocer Como ya lo hemos dicho Pero ok Vamos a ver entonces Personajes como Ministros Como Carlos A Montemayor También vean Cómo él ha reaccionado Cómo le dijo A Luis Carlos Reyes Maldito tú Y toda tu casa Toda tu casa O sea Estas son las maneras De defender Sí exacto Así le dijo Estas son las maneras De defender Su doctrina revelada Maldiciendo A todo aquel Que no opina Como ellos O sea Entonces Eso yo les diría Rafa A los Como les dije A los hermanitos De la luz del mundo Que reflexionen Sobre si es correcto O no es correcto Estas maneras En que están defendiendo A su organización O No vamos También con sus mismos voceros Silem García Que es vocero Puesto por Nason Joaquín Como Parte Del consejo de obispos Y cómo ha defendido Con mentiras Con mentiras Como ya lo he dicho muchas veces A lo mejor ya se caigo mal Diciendo siempre lo mismo Pero Defendiendo Con mentiras Entonces Yo le diría A los miembros De la luz del mundo Esa es la manera De defender de ustedes Siendo columna Y baluarte De la verdad Así van a defender Con vulgaridades Con groserías Con maldiciones Y con mentiras Eso no es ser Columna Y baluarte De la verdad Y eso no es Dijera El brother Armando Verdusco Y así se dicen Ser la iglesia Verdadera de Dios Eso es la iglesia Verdadera de Dios Pues Están muy lejos De serlo Realmente Es lo que Es mi opinión Rafa Irrefutable Muy bien Muchas gracias Amigo Muchas gracias Te esperamos En la próxima oportunidad Muy buenas noches Que pases Buenas noches Hay algunos temas Que quizá más adelante Podemos tocar Muy buenas noches A todos A tu audiencia Muy buenas noches Adiós Bueno Muy bien Hemos quedado acá Con el amigo Profe Y Vamos a ir cerrando Esta transmisión Bueno ¿Alguna palabra más Que quieras agregar Amigo ¿Qué le dirías Te voy a hacer La misma pregunta Que a Dante ¿Qué le dirías A ese grupo De hermanitos Que desean ser Buenos cristianos Y que todavía Están adentro Y que no saben Qué hacer Y si se identifican O no Con esta clase De comentarios ¿Qué tendrían Que hacer O ¿A qué llamarías O si las llamarías A una reflexión O bueno Lo que tú quieras decir Bueno Antes que nada Volviendo al punto Que estaban tocando Antes de que se despidiera Mandela Dante Decía que ofenden Y ofenden Y que cuál era el motivo De que ellos ofendían Atacando que si eres homosexual Y que si eres lesbiana Y que si O sea Ridiculeces vamos Entonces dice una frase Que cuando se Se acaba la inteligencia Empiezan los insultos Entonces Es básico eso De que cuando no hay argumentos Se acabó la inteligencia Entonces la única manera De seguir atacando Esa base de insultos Y esa es la razón Por la cual Por la cual Ellos insultan Tratan de meterse A las vidas personales Que incluso Ya han ido más lejos A tratar de meterse Con la madre De las personas Con las hermanas De las personas Es absurdo Pero bueno Quería hacer Ese Hacer énfasis En ese punto Se acaba la inteligencia Se acaba la inteligencia Y empiezan los insultos Y con respecto A qué les diría A las personas Que aún Están atrapadas ahí Es Es algo imposible Que personas ya mayores Hablemos de 60 70 80 años Tengan acceso A este tipo De información Porque pues No saben de tecnología No saben operar Ciertas aplicaciones Pero a los más jóvenes Que son de 30 A 35 Para abajo Jóvenes Esta información Si les llega a ellos Y de alguna manera Va a hacer eco en ellos Si no en este momento Pero más adelante Entonces Más que nada Esta información Que nosotros Proporcionamos Estos En vivos Estos videos Van enfocados A ese A A ese público A esas personas Que aún están Atrapadas ahí A los jóvenes Entonces Es hasta Por demás Decirles algo Creo que ellos Al oír esto Tomarán decisiones Y creo que Tomarán decisiones Correctas Y aunado A eso Cuando se inicie El juicio Van a corroborar Lo que se dijo Aquí En este video Es como historia Que va quedando ahí Para que cuando Llegase el momento Van a corroborar Lo que aquí se dijo Muy bien Lo comparto Absolutamente Lo que acabas de decir Y tu reflexión Quiero agradecerte Enormemente Por acompañarnos Y bueno Que este Este es tu canal También Es el canal de todos Y que lo hemos Construido entre todos Y esto Se está cumpliendo Con un objetivo Muy importante Y me gusta Que hayas encontrado Las palabras Para decirlo Que es Que vamos dejando Esta huella Estos escritos Estas evidencias Que son estos videos Que van quedando Este Colgados Y que por ahí Hay personas Que van abriendo Los ojos Y van viendo Algo que se dijo Hace un mes atrás Y está el material Allí Siempre dispuesto Para que eso suceda Muchas gracias Amigo profe Por haber venido Estar presente Y aportar Tu conocimiento Tu sabiduría Y tu humildad Muchas gracias Muy buenas noches Un saludo Para todos ustedes Gracias por invitarme A todos los que participaron De alguna manera Aquí en el panel Y también por todos Aquellos que se conectaron Y tuvieron tiempo Para estar en el En vivo Gracias a todos ellos Y saludos A todos los defensores De la elección No No estamos Atacándolos Ni estamos atacando Su fe Estamos atacando A una doctrina Que en nuestro parecer Y no nada más En nosotros Sino en muchas personas Es una Una doctrina Sectaria Y diabólica Que no va De acuerdo A los valores De un ser humano Buenas noches Muy buenas noches Hasta la próxima Hasta luego Bueno amigos Hemos concluido Nuevamente Otra emisión Otro en vivo Trabajando En forma conjunta Escuchando Distintas voces Reflexiones Dando la oportunidad De escucharlos También a ustedes Porque a medida De que vamos avanzando En los en vivo Yo voy leyendo Y haciéndole Preguntas A los invitados Que en realidad Más que invitados Son dueños de casa Porque Nos ayudan A que hagamos A que hagamos Todos juntos Estos videos Que surgen Con mucho cariño Con fuerza De la verdad Con el compromiso Y con amor A la justicia Por sobre todas las cosas Este mi cariño enorme Oficial Distintas voces Actuar con violencia A violentar A las mujeres Eso es lo que genera Como material No olvidemos El punto de partida ¿Por qué se comportarán así? Recordemos Esa entrevista Que le hizo Brian Ross A Xochitl Martin En donde decía Que acostumbraba El apóstol Nason Joaquín Cuando se enojaba A empujar a las mujeres A las mujeres Y agarrarlas a patadas Eso hacía El siervo del Señor Así que Es momento Para que te llames A reflexión Si estás todavía Dentro de la luz Del mundo ¿Qué haces ahí? Es el lugar En donde realmente Quieres estar En donde se trata Así a la mujer Abre los ojos Toma la decisión Y bueno Vamos a ver ¿Cuándo será el momento En el cual decidas Qué hacer En relación a tu vida Y tu conexión Con la secta La luz del mundo Muchas gracias A todos mis amigos Y suscriptores Que se quedaron Hasta el final Te invito a que le des Like a este video Si te gustó Y además Suscribite al canal Si estás invitado Cordialmente a suscribirte Vamos a ir generando Contenido Como el de hoy Y seguir avanzando En el seguimiento De los casos Que hemos expuesto Así como también En el seguimiento De los casos judiciales Que se vienen Para la luz del mundo Y entre ellos El de Nason Joaquín Bueno amigos Gracias a todos Me están dejando Mensajes hermosísimos Gracias a todos Los quiero Disfruten con su familia Salgan a pasear Disfruten la naturaleza Ya no tienen la obligación De estar allí En esas cárceles mentales Que son los templos De la luz del mundo Las 24 horas Siempre pendiente De la elección Los domingos enteros Mañana Tarde en la madrugada Allí en los templos Que son cárceles mentales Ya no estás allí Vive la vida Disfruta la vida Disfruta esa naturaleza Hermosa que Dios Nos ha regalado La montaña El mar El río Y disfrútalo Con tu familia Con tus hijos Ese libre albedrío Y ese regalo Tan hermoso Que Dios nos dio Que es la vida Bueno amigos Muchas gracias Basta la luz del mundo De violar Los derechos De la infancia Y la adolescencia Basta la luz del mundo De violar Los derechos humanos Hasta la próxima Bienvenidos a la luz del mundo Bienvenidos a la luz del mundo